Hoy presentamos Summoner's World vs. Pooh Hola, ¿cómo están? Buenas noches pequeños amiguitos, estoy aquí como ya con el último vídeo de la noche porque pues ya es hora casi de dormir, mañana tengo que trabajar así que entraría al juego para hacer mi última guild world y ganar mis puntitos, para tener mis piedras para el fin de semana. Listo, hoy empecemos. Aquí vamos el jueguito, a ver, tantos horribles que había en este momento, no dejan jugar a uno tranquilo, pero bueno, a menos ya se hace suena, se arregló todo, ¿no? Ya está todo arreglado, ahora no solamente tenemos que jugar y encima tengo la doble experiencia activada, dice que me va a dar que era un par de... Eh... ¿Qué carajo? ¡Ey! Pero la... Pe... Miguel... Miguel War... Mis puntos Mi doble experiencia No me... Váyanse todos a la rep... Se ven que... Al carajo... Al carajo... Ay, 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 a ver cómo se juega esta tontería, ya no me acuerdo ya... Come, come porquería... Ok... No me interesa compartir esta tontería... Claro que tengo que bañarte, supongo... No me está para bañarte... ¡Ey! ¿Cómo te baño? Cerezas, tienda, nevera... ¡Maldita sea! ¿Cómo te baño? Ya, ok, gracias... ¡Ey! Cocina... Ok... Bañate, maldito cochino... Pedazo de caca... No me interesa compartir... Lúchate... Listo... ¿A qué hora subo de nivel? ¿Qué? Ya... ¿A qué hora subo de nivel? No entiendo... ¿Cómo se juega esta cosa? No me olvidé... Ah, no me interesa... ¡Maldito...! Ya bueno... Lo dejaré para otro día... Ya veré a ver si le compro... Le pongo runos a este... Pu... Ahí nos vemos... Chao, amiguitos...